Música Ven para acá porque la verdad, brujo, espectacular Se lo merece Merecía un partido así, te merecía lo de la gente Bueno, mira, Soteldiño, la noche es tuya La ovación de la fanática, de escuchar Soteldiño Hoy hiciste un partidazo de esas noches que nunca se olvidan Sí, de verdad estoy muy contento porque bueno En particular todo el equipo hizo un partido increíble Para mí lo más importante fue el cero Porque ya lo venimos hablando con los centrales El portero que tenemos, no podemos recibir goles en casa por lo menos Y creo que bueno, hoy se hizo un partido perfecto Y bueno, le agradezco a Dios por haber hecho este partido Y poder aportar a la selección Ya que aprovechando que está el brujo, la conexión del primer gol Porque creo que llega en el momento necesario Porque Venezuela siempre sufre Se conoce muy bien Los primeros últimos cinco minutos Venezuela está acostumbrada más bien a sufrir Pero llegó justo en el momento antes de irse al descanso Esa conexión brujo con Soteldiño Bueno, primeramente estamos juntos en el cuarto Creo que nos entendemos muy bien Nos conocemos hace mucho tiempo Y tenemos junto con todo, todo de la selección Tenemos un ambiente muy lindo Y bueno, creo que después se refleja adentro Que es muy difícil hacerle daño a una familia que está unida Y eso fue la clave de hoy Mira Jefferson ¿Incomodo de primer tiempo? ¿Incomodo, no? ¿Se sufrió un poco? Para mí fue más el calor, un poco la humedad Estaba un poco desgastado Pero bueno, creo que ya en el segundo tiempo estuvimos con un poquito más de aire Bajó el sol Y bueno, ya que lo demás me interesa Todos esperábamos la paradigna Porque se rehabilitaba, se revivaba el Gary Medel Soteldiño No, no, no Cualquier momento vuelve, pero ahora no Ahora prefiero esto, eh Prefiero esto Jefferson Jefferson Necesitaba un partido así Determinante en el último cuarto Marcando, asistiendo Te conocemos de toda la vida Sabes que ese último cuarto es letal para ti Sí, la verdad que pasé muchas cosas, pasé muchas lesiones, pasé momentos difíciles Bueno, gracias a Dios, bueno, me pude aferrar a Dios y salir adelante Y yo, en verdad, es gracias a él que estoy acá y hice ese partido gracias a Dios Jefferson, ¿qué le dices a la afición? Porque todavía está aquí y te están escuchando en todo el estadio Y el jugador número 12 es bastante relevante Y hoy, más de 52 mil personas estuvieron presentes Tal vez cosa que no se vivía en esa primera etapa contigo dentro de la selección Cuando se perdía, cuando el fanático no estaba tan conectado Hoy dice presente y vuelve a Venezuela a ganar en condición de local Sí, la verdad, para nosotros es muy importante Que nos den ese apoyo, ese aliento Porque, bueno, nosotros venimos trabajando para lograr un sueño Y, bueno, esto también es de ellos Y por ello es que nosotros damos su amor a la camisa como lo creen Brujo, ¿cómo se le celebra a Sotel el jugador del partido de hoy? A ver, cuéntame ¿Una champetica o qué? No, no, de verdad es que... No, no, cuidado, cuidado, cuidado No, de verdad es que contento por el enano Lo hemos venido hablando Nos ayuda mucho en la selección, de verdad que es un buen jugador Siempre hablo con él, estamos en contacto siempre Cuando lo ven en su equipo, lo llamo, él me llama a mí Vivimos en contacto y de verdad que muy contento por el gol que hizo hoy Y, bueno, de verdad contento yo por la asistencia que le pude dar Somos un equipo, somos un país Y unidos tenemos que sacar esto adelante y eso es lo que estamos haciendo Una de las cosas que hablábamos en la previa es que te dejaron fuera de la lista, ¿no? En el partido frente a Brasil, ¿cómo se vive un partido, un empate Fuera de una convocatoria y ahora con la reivindicación de la cancha? De verdad que no es nada fácil, nada fácil estar en la grada, vivir ese momento Poder ayudar al equipo, de verdad que sufrí demasiado, demasiado sufrí Pero bueno, lo importante es que el equipo pude sacar un resultado positivo en Brasil Que no es nada fácil Y estuvimos concentrados, estuvimos metidos en el partido y sacamos esto adelante Bueno, gracias a Dios ya pude estar hoy en el once Y pude ayudar al equipo, pude aportar mi granito de arena Y eso es lo que se quiere de todos los jugadores que vengan a la selección Que aporten su granito de arena para sacar esto adelante Porque todos queremos ir por el mismo objetivo y todos tenemos que trabajar por lo mismo Bueno, Maturín, una plaza donde cuatro goles, de hecho cero recibido Seguimos viniendo a Maturín Mientras que sigamos ganando seguimos viniendo a Maturín, cerrado La verdad que una sed es muy buena, hay que pesarte el calor Pero el ambiente es demasiado rico y me ha ganado ya dos veces Pero Johnny tiene frío, ¿no? Sotel, lo sabes que me gustaría hablar Mientras se acerca a Darwin Machine, me gustaría hablar de lo que está pasando contigo personalmente Porque en Brasil vimos gente con campartas viviendo tu camiseta Apoyándote por todo lo que vienes haciendo por supuesto en el fútbol brasileño Tatuajes con la Paradiña de Sotel, lo también ¿Qué significa eso para ti? ¿Cómo estás viviendo este momento? Nada, de verdad, yo me orgullo por todo lo que he trabajado, por todo lo que he hecho en Brasil Ellos reconocen y de verdad eso me llena de gratitud porque veo que estoy haciendo las cosas muy bien La primera pasada y ahora esta vez, y nada, de verdad que ellos saben, los brasileños saben bien Idolatrar a un jugador cuando hace la cosa bien y eso se ve reflejado allá y estoy muy contento Y como lo dije, yo amo mi país, yo soy venezolano, siempre vengo a mi país Pero igual llevo mucho tiempo viviendo en Brasil y me identifico mucho con la gente de allá y amo también eso ¡Gracias!